Insisto, es 17 de junio del 2021 y vamos a iniciar nuestro recorrido por las primeras planas de corte nacional en México que viene siendo un recorrido sobre estas publicaciones que se hacen en la Ciudad de México. Y bueno, como Capital de la República, todo lo que pasa en la Capital de la República obviamente es nacional, así de sencillo. Y lo que pasa en la Capital del Estado es estatal, y así. Y lo que pasa en la cabecera municipal de cualquier municipio, pues es municipal. Bueno, qué cosas tan... lo que pasa en otros lados, pues ya no tiene ese carácter. Pero bueno, fíjense qué cosas tan curiosas. Bueno, vámonos a ver qué dice el primer periódico que tenemos aquí de nuestra lista, es el Universal. Y dice el Gran Diario de México, Falla Estructural, dice aquí, en este caso eso a grandes... No, este letras, no, falla estructural, no. ¡Oh my goodness! El colapso de la línea 12 del metro que provocó la muerte de 26 personas y 100 heridos el pasado 3 de mayo se debió a deficiencias en el proceso de construcción, de acuerdo con el primer dictamen preliminar que presentó la empresa noruega DNV del gobierno de la Ciudad de México. El resultado del peritaje señala que además de los componentes de vías, rieles, gabinetes y motores de interruptores se observan en condiciones normales, cumpliendo con los protocolos del mantenimiento rutinario. ¿Quién tiene la culpa, doña señora? Bueno, espérense tantito, damas y caballeros. Entonces, nosotros tenemos nuestra propia visión, pero bueno, luego se las haremos saber. ¿Por qué? Acuérdense que no son culpables todos los que están, ni son todos los que son, dicen por ahí, ¿no? Bueno, es que aquí hay una situación muy importante. ¿Quién no cumplió su función? ¿El jefe de gobierno? No, sí, puede ser, cualquiera de los que, el que la construyó, el que le continuó, la compañía constructora, todos los que ustedes quieran, vamos a decir, sí. Pero la pregunta es, ¿qué hicieron los señores que tienen la obligación de fiscalizar todo ese tipo de cosas y que se llaman diputados? No, ahí se les voy a dejar nada más, nada más para que le den una razonada, para que vean ustedes lo que nos dicen los periódicos y lo que no nos dicen los periódicos, que se supone que tienen la obligación del análisis, ya que están dando, vertiendo su opinión, este, de alguna manera desmedida, están perdiendo su objetividad, ¿no? Bueno, este dice, indagan mantenimiento, Ebrard, que no haya tintes políticos, dice Mancera. ¡Oh, no! Pues sí, ¿cómo lo usaste políticamente, no? Ahora que no quiere tintes políticos, ¿no? Dice Marcelo Ebrard, una indagatoria que revise todo el proceso de forma de toma de decisiones en el diseño tras su supervisión y mantenimiento. Miguel Mancera, senador y exjefe de gobierno, los trabajos, las tareas, la operación, el día a día están ahí, no los vamos a inventar ni a convertir en un discurso. Se puede revisar, dice aquí, en este caso, no, si no se trata de que se revisen, se trata de que no hiciste tu chamba en tu momento, ¿no? Que recibiste una obra y no la revisaste, nomás anduviste de farolón, quedando bien, decaime bien, ¿no? Dice acá, deficiencias en el proceso de construcción, dice 0-1, porque el 0 es muy importante para este periódico, ¿no? 0-1, no te la pierdas, ¿no? Porque si no le ponen el 0 a la izquierda, que no sirve de nada, pues entonces ya no funciona, ¿no? Ya no vamos a decir, ¿cuántos años tienes, mijito? 0-1. ¡Ay, joder! ¿Cuántos años tienes, mijito? 0-1. ¿Y cuántos cumpliste? 0-2. Piensen a... Fíjense cómo estamos de tontos, y ahí sí lo escriben, ¿eh? No, 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 no fui yo, ahí está. 0-1, dice, deformación y fractura en las vigas que conforman el puente de concreto, acero de travesur, sección sobre la cual rodaba el tren en el momento del accidente norte y de la bifurcación, y la supervisión a los que estaban cobrando por darle mantenimiento y supervisión a la obra, ¿qué onda? ¿Que no descubrieron nada de eso? O sea, o sea, ¿eh? Dice aquí, se registran fracturas en las traves con desprendimiento de material de los refuerzos. Se identificaron concretos diferentes en las traves. Dice, cantidad de pernos menor a la requerida. Dice, distancia de separación no uniforme y la falta de eliminación de la cerámica de protección que incumple con los planes de la obra. La distancia entre el acero de refuerzo y la superficie superior de la losa no refleja las dimensiones requeridas de recubrimiento. Soldaduras no concluidas y o mal ejecutadas. Así de fácil y de sencillo. Bueno, este, esto es para que se den una ligera idea. Informe tira acciones de Grupo Carso que pierde 3.141 millones de pesos en el valor de mercado. Dice aquí, COVID quita a pobres 50% de sus ingresos. Hoy escribe Maite Azuela, dice, saldo positivo tras la reunión Biden-Putin. Pese a la diferencia, los presidentes de Estados Unidos y Rusia pactaron el regreso de embajadores y medidas en favor de la seguridad estratégica. Dice aquí, el que se vio muy mal, Biden, totalmente amolado, ¿no? O sea, muy mal en su primera salida, quedó en ridículo y Estados Unidos va a la deriva con este, este, presidente que solo responde a los grandes intereses de los chayoteros. Digo, de las grandes corporaciones, damas y caballeros, ¿para qué se hacen tontos? Si la verdad así es, oh cielos, bueno, ni modo, ¿qué le vamos a hacer así si la vida es así? Un saludo para todos ustedes, espero que estén muy bien y de buenas. Oh, 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 eh, 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 vamos con el PRD. ¡No, no, no! Bueno, vamos a ir con el señor Lordemandas, ¿no? Te voy a demandar, y ya con eso ya te asustaste porque te va a demandar. No ha ganado un solo caso, pero pues, ¿por qué te va a demandar, verdad? Ah, porque el señor demanda, oh cielos, demándame a mí, demándame a mí. Vamos a ver acá, en este caso, ¿qué, dónde diablos anda aquí el watching TV? Este, dice, aquí estamos transmitiendo, y no le puse que es el segundo. Bueno, bueno, luego se lo pongo, pero, bueno, vamos a enviarles un saludo muy saludiento a todos los saludados y los no saludados también. Así de que un saludo, espero que estén muy bien, guapos siempre, y sobre todo prófugos del COVID-69. No quiero que se anden metiendo en esos asuntos. ¡Ay, qué, yo quiero que me dé el COVID para estar en la moda! No, y eso no es bueno. No se ve como el Sirisaulo que... ¡Ay, señor, quiso que le diera COVID para saber qué se siente! ¿Qué voy a... cómo voy a tocar la batería con COVID? Dice, jajaja, ese güey... Vamos a tener que darle pamba, pamba con picayelos al mentecato este, escuánfilo y golico y chilicheo, ¿no? Es de modo, así está la cosa. ¡Oh, my, go! ¿No? Bueno, vamos a ver qué tenemos también aquí. En este caso, dice... Este periódico dice que entrevista con Mario Zamora Castellum, senador del PRI y excandidato a gobernador de Sinaloa. Violencia favoreció a un partido en Sinaloa. El exabanderado del PRI... del PRIpanato señala que el proceso electoral se vio empañado por intimidaciones y levantones por parte de grupos criminales que habrían operado en favor de More... ¡Ay, no seas desgraciado! Sí, tus candidatos tenían... tenían deudas pendientes con dos o tres allí. O sea, digo, ¿por qué son tan poco hombres, no? Este cuate de Mario Zamora Castellum, ¿por qué eres tan poco hombre y no aceptas que los odian por sinvergüenzas, por tranzas, por franganas? ¿Por qué no aceptas eso? Que la violencia no favoreció más que a ti, porque estaban muchos metidos en el ámbito de delincuencia. No te hagas tonto. ¿Cuántas de las gentes de los candidatos del PRIpanato estaban involucrados entre los mañosos? ¿Y cuántos de Morena? Por favor. Digo, hay que ser marrano, pero no tan trompudo, ¿no? En serio, es en serio. Qué vergüenza que no tengan los... Como dijeran en mi casa, los tamaños, o sea, los tanates para decir las cosas como son y sacarle descaradamente, ¿no?, al parche. Así de fácil. Digo, ¿para qué le hacemos al ensarapado? No tiene ni siquiera caso, damas y caballeros, que le hagan al ensarapado. Pero finalmente nadie les cree ya en su mentidero, ¿no? O sea, ¿qué dice? ¿Qué pudo haber dicho la Lupita Jones? ¿Cuánto dinero cobró la Lupita Jones? Digo, discúlpenme, pero perdónenme. Pero la verdad es que ella venía cobrando una lana. De gratis no venía. Claro, le cobraron facturas, porque tampoco lo dijo, por haberle dado el TLC, la Miss TLC. O sea, no le haga loco la doña, ¿no? Si están... Entonces, salen a decir tonterías como esta. Violencia, favoreción, partido, dicen en Sinaloa. Es que qué grave, ¿no? Esta es patético. Pero bueno, dice acá, saldo positivo, dice, trae reunión Biden, ya lo dijimos. Dice, suplemento, la nueva paternidad sin estereotipos, dice acá, entre otras cosas. Y vamos a irnos a otro periódico, porque a estos les encanta sacar la lengua. Están de periódicos sacalenguas, ¿no? Qué pena y qué vergüenza. Oh, cielos. Vamos a ver qué más tenemos aquí, damas y caballeros. Entonces, hoy ni siquiera tuve oportunidad de este, de este, de... Bueno, no me dio chance el señor presidente, me agarró con destrampado acá. Bueno, ni modo. Son cosas que pasan y es por eso pasan tantas cosas. Así que un saludo para todos ustedes, amigos y amigas, ladies and gentlemen. Un saludo a todos los demás. ¿Qué más tenemos aquí en Excelsior? Dice, quieren su propia Conago, dice Morena, y sus gobernadores electos. Buscarán darle un nuevo giro al organismo o incluso abandonarlo al considerarlo un instrumento de politiquería. Este, sí, sí. Últimamente, o sea, lo que originalmente era un proyecto particularmente, me parece que de los priistas, para enfrentar a las ocurrencias de los panistas en la presidencia de la república, después se convirtió en un merequetengue que unió al pripanato para perder. ¡Qué buenas uniones, no! ¿Por qué? Porque les hace falta oficio político, damas y caballeros. El problema que tenemos ahorita... Y ayer platicaba con un señor X, este, en pleno solazo, ¿no? Estuvimos platicando largo y tendido. Ayer me dio una soleada, por eso ya en la noche ya no aparecí. La verdad es que me sentía del cocó, la verdad se ha dicho. No, no relacionada con el ámbito de la deshidratación ni nada por el estilo, pero la verdad sea dicha, este, me dio, me pegó duro porque hace rato que no estaba tan, o sea, sí había estado en el sol, pero no había estado tanto tiempo, ¿no? Y bueno, lo cierto es que, este, sí me sentí medio, pues ya no está uno para ese tipo de trotes. Pero bueno, en fin, detalles, no están... Pero algo que me decía este señor era algo muy importante. Este, que dice que, a ver, convénceme, cuando fueron a verlo a su casa, para que votara por Hank, por ejemplo, ¿no? Entonces resulta de que, este, que, que llegan y le dicen, a ver, le dijo, dice, dame razones para votar por este señor. Y dice, y estoy viendo que no tienen oficio, que no saben hablar, que no tienen ni idea, que están nada más a la y se va, y luego dicen que argumentos tontos. Ejemplo, el argumento tonto, te dicen, es que tiene mucho dinero y no va a robar. Kiko Vega tenía mucho dinero y robó a manos llenas. Eugenio Lord y Walter eran muertos de hambre cuando llegó y robó a manos llenas y salió, este, redondito, de contento. Pero decían que era empresario y no tenía necesidad de robar. Y robó a manos, robó, robó seis años de estar robando todos los días. Dormido y despierto robaba el desgraciado. Y de Ernesto Dufo también tenía mucho dinero y robó, 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 robó. Tenía tanto dinero y robó tantísimo dinero que todavía tiene el descaro de cobrar como senador seis años y como diputado federal otros tres años. Y que ha dado a Baja California, Ernesto Dufo, puras vergüenzas y nos ha dejado con deudas espantosas. Eso es la realidad, damas y caballeros. Y estábamos hablando precisamente de tonterías. Y como, por eso les decía, cuando puse ahí los errores de los candidatos en la clasecita que le estaba dando ahí, les decía uno de los grandes errores, voy a donar mi sueldo. No sean payasos. Incluso del Instituto Estatal Electoral, de los conductorcillos que pusieron ahí, ignorantes y tontos y pusilánimas, le preguntan, interrumpen al candidato, ¿Usted también donaría su sueldo? Oiganme, no sean ridículos y tontos. O sea, son conductores de un Instituto Estatal Electoral que tienen una ignorancia supina. No, qué brutos, ¿no? Y candidatos iguales, diciendo una sarta de tonterías. Y lo que decía este señor ayer es que por todos lados no tienen oficio exactamente ese problema. Bueno, en fin, dice aquí Excelsior, el periódico de la vida nacional, dice, entre otras cosas, damas y caballeros, por si usted no se había dado cuenta, que están aquí frente a frente, este, nada más en las películas gana, en este caso, ¿cómo se llamaba aquel ruso, este, bonito, que no era ruso el cuate que lo hacía, sino era un alemán, que no me acuerdo ahorita cómo se llama, y este, frente a Rambo, ¿no? Resulta que el ruso es el Rambo y el otro es el otro, ¿no? Dice aquí Putin, dice Biden, evitan nueva guerra fría, dice, aunque Biden reprochó los hackeos rusos y Putin criticó la toma del Capitolio, ambos se dijeron satisfechos tras su primer encuentro. No, digo, discúlpeme, pero qué calidad de periódico tenemos, no, no, salgan con esa jalada. Bueno, pero bueno, ahorita lo voy a, vamos a destazar la noticia, ¿no? Vamos a destazar la noticia. Miren, Putin dice, la reunión que fue sustantiva, dirigida a lograr resultados, y uno de ellos fue ampliar las fronteras de la confianza, dijo Vladimir Putin, por lo tanto, fíjense lo que dice uno, un político, de adeveras, un político con los pantalones bien puestos, dice Putin. Y lo que destaca este periódico, que acuérdense que tiene la tendencia de, como todos los periódicos de Occidente, a favor de Occidente, ¿no? Dice, la reunión fue sustantiva, o sea que tuvo sustento, es decir, que tuvo, este, cierta validez, dirigida a lograr resultados, y uno de ellos fue ampliar las fronteras de la confianza. Fíjense lo que está diciendo un presidente de una potencia. Dice, eso es lo que dice Vladimir Putin de Rusia. Ahora bien, ¿qué dice Biden? Biden dice que, le dije al presidente Putin que mi agenda no es contra Rusia, ni contra nadie, es en beneficio del pueblo estadounidense, es decir, él se trata de defender, no habla más que de mi casita. Yo digo, yo pienso, yo veo, ¿no? En ese, dice, es un beneficio del pueblo, es en beneficio del pueblo estadounidense. Y acuérdense que gracias al beneficio del pueblo estadounidense, muchos países hemos sufrido la pata encima del pueblo estadounidense. Eso es lo que dice Joe Biden, presidente de Estados Unidos. ¿Qué dice el periódico? Que evitan nueva guerra fría, ¿no? Dice, aunque Biden reprochó los hackeos rusos, fíjense, Biden reprochó los hackeos rusos, y los espionajes gringos, y los hackeos gringos hacia Rusia, y el bloqueo gringo a través de las redes sociales, a todo lo que suena ruso, como por ejemplo a RT, como por ejemplo a Telegram, como por ejemplo a VK, o el bloqueo que hacen las redes informativas. Ayer dio una conferencia Vladimir Putin y pone a los periodistas gringos en su sitio, los pone como camotes, los evidencia, sí exactamente lo que hace López Obrador, pero este es duro, duro, así de ching, así, duro y al hocico. Le dijo, no, o sea, ustedes vienen bajo cortapisas, están cortados con la misma, duro les pegó. ¿Qué hizo Joe Biden? Le corrió a la prensa, así, boom, vámonos. Le corrió. Y todavía le pregunta a una reportera, le pregunta que si, que si, pues, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué no afronta la realidad? ¿Dónde están los resultados? De los hackeos y todo eso, que tienen ellos como cartabones. Y dijo, pues usted investigue, etcétera, etcétera. Y lo ofende y se va. Ese no es la presidencia, no es el papel de un presidente, y menos de una potencia, que se supone que no tiene nada que esconder. Y parece ser que ahora, lo que hace Estados Unidos, es esconder todas sus tranzas y triquiñuelas, y no mostrárselas al mundo. Ese es el problema que tenemos ahorita, hoy por hoy con Estados Unidos. Pero el problema no es que lo tengamos nosotros. El problema lo tienen ellos. Y tienen adentro ya el virus, del golpe de Estado, de hecho. Y lo que le está diciendo Vladimir Putin aquí, damas y cojeras, es algo muy simple. No, dice aquí, Biden reprochó el jazgo ruso, y Putin criticó la toma del Capitolio. Allí donde Putin no le dijo el nombre, pero le dice, ustedes tienen un golpe de Estado. Ustedes dieron un golpe de Estado en contra de esa gente que solo fue a manifestar su inconformidad, y ustedes lo reprimieron, y aprovecharon para tomar el poder. O sea, se los está diciendo de una manera clarísima. Clarísima. No lo está diciendo José Trinidad. Nosotros aquí lo analizamos y lo dijimos. Pero que le estoy diciendo, el líder de una potencia militar como es Rusia, y aguas, porque él tiene la cercanía con China, y el otro tiene la enemistad como con China. Y aquí están enfrentando que Estados Unidos sigue defendiendo a los grandes monopolios, y no como dice que al pueblo estadounidense. Al que menos defiendes al pueblo estadounidense, la verdad se ha dicho. Pero bueno, dice aquí además, damas y caballeros, dice, ambos se dijeron satisfechos tras su primer encuentro. Pero entonces ahí, eso es política, pero esa es la visión del periódico, que trata de rescatar un equilibrio ahí, más o menos. Pero no, señores, le tundieron a Putin, la verdad sea dicha, por todos lados. Le pusieron una paliza, la verdad, pero una verdadera paliza. porque el señor no dio el ancho como dirigente de la supuesta potencia más poderosa del mundo. Llega a Ginebra, ¿sí? A la reunión con Vladimir Putin, y pues dices, ¿plop? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Dónde está el dirigente de la potencia hegemónica más grande del mundo, la que ha mantenido al mundo en un vilo, imponiendo su sistema de vida, y a los monopolios sionistas estadounidenses? Y imponiendo todo lo que representa los intereses de las grandes corporaciones, ubicadas en las, no solo las marcas comerciales, sino también las instituciones, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la OCDE, y un montón de organismos como queriendo asustar a la gente con la OTAN, y todo lo que quieran. ¿Cuándo? Ellos hacen su faramalla de la OTAN, queriendo involucrar para vender armamento, cosa que ya ni al caso, nada más que hoy estamos en otro ámbito. Ya, eso no funciona, y sale Rusia, y muestra un poderío impresionante, como una pequeña muestra. y en Estados Unidos le están regresando el armamento por chafa. Fíjense qué cosas están pasando en el mundo, damas y caballeros, y esto no lo dijeron, no lo dicen estos periódicos, porque no lo van a decir, tampoco van a pasar si no fuera por RT, a ver si luego les paso un extracto de la entrevista de la rueda de prensa de RT, que además no es del gobierno ruso, lo podemos utilizar, pero lo más interesante, esto es que le pone, a ver si en la tarde tengo un resumen, le pone una soberana zapatería, pero le pega durísimo, ¿a quién? A la prensa, porque es pegarle a la prensa, es pegarle a Biden, ¿sí? ¿sí? Le puso una paliza, y esa es la triste realidad, pero bueno, eso no lo dicen aquí los periódicos, pero sigamos leyendo estos periódicos para ver qué más dicen con sus grandes decisiones y sus decires, ¡oh cielos! informativas. Dice aquí, damas y caballeros, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos a continuar, vamos, dice acá, en este caso ya me desinflé, dice aquí, anuncia nueva rifa de bienes, premio mayor, premio mayor, premio mayor, un palco, un palco, damas y caballeros, allá en el estadio azteca de 60 años, ¡oh, hijo, hasta el 2060, damas y caballeros, y bueno, ya van a salir los boletos, parece ser que en Baja California llegan a partir de lunes, hay que preguntarle al salado si es cierto o no es cierto, dice aquí, ya sabe dónde está el salado, por si los que no saben que nos están viendo en Mexicali y que no saben dónde está el salado, el salado está enfrente del APSA, damas y caballeros, exactamente enfrente del APSA, donde están los camiones que van al valle, allí enfrentito está, ¿se acuerdan dónde empezaba el edificio grande, donde estaban los cristales y todo eso? bueno, antes de empezar el edificio, ahí está el salado, bueno, para que usted compre su boletín, ya se los había dicho, pero bueno, se los recuerdo, vámonos a otro asunto, damas y caballeros, dice, regresan a Quintana Roo, los cruceros, acá se los habían llevado, ah no, y así había niveles, ahí regresa, no, no se crea para nada, dice, DNV, DNV, dice, entrega primer dictamen preliminar, crean comité para reforzar la línea 12, desplome apunta a una falla estructural, el presidente López Obrador aprobó integrar un equipo técnico que elaborará un proyecto ejecutivo para reparar y poner en marcha la línea dorada, dijo Claudia Chainbaum, ¿no? dice acá que regresan a Quintana Roo los cruceros y vean ustedes qué chulada de barquitos, oh cielos, reportan alza de contagios en Baja California y Yucatán, damas y caballeros, oh cielos, qué pena, a mí me gustaría tener un barquito de esos, nada más por el solo hecho de tenerlo, no, no, le iba a sacar un jugo brutal, no, este chetrini, nomás le faltan ideas, tiene un montón, le faltan son los billullos, dice aquí, si no ya estuviera multimillonario, miren, acá dice el que reportan alza en contagios en Baja California y Yucatán, acá nos pasa, pasa a los yucatecos por cabezones, y a los bajacalifornianos por corruptos, ¿no? porque ese sistema, digo, este nodoyuna, peregrico, no ha dado una, ¿no? pero ahí lo ha mantenido el maldito de Jaime Bonilla, entonces las muertes de COVID en Baja California, la mayoría son por negligencia en Baja California, ¿no? tiene muchos muertos en Baja California, uno de los estados más chafas en términos de atención médica, la verdad sea dicha, la verdad sea dicha, y no, grave está el manorama, dice aquí, viene aquí lo de los peritajes y todo eso, ¿no? reportan alza en contagios en Baja California y Yucatán, y eso es grave, porque nos están diciendo que somos mensitos, ¿no? dice aquí que se busca revertir extensión de la Suprema Corte, se busca revertir extensión en la Suprema Corte, senadores de oposición PT y Morena, se unieron para presentar una acción de inconstitucionalidad, no sé quién, este, de qué se trata esa cosa, pero, nos hacen falta legisladores que puedan entender cuál es su función en el Congreso, damas y cabrón, no tienen capacidad ni preparación, ni política ni de ninguna especie, qué vergüenza de legisladores, y los nuevos van a entrar bien verdes, damas y cabrón, ¿no? Aumentan retiros en las Afores a 8,617 millones, dice Fajico, el sistema financiero es sólido, yo creo que ha salido, dice acá, en este caso, ¿quién mató a Manuel? Manuel Buendía, dice, un documental que se estrenará en Netflix, el director Manuel Alcalá expone diversas teorías sobre el asesinato del periodista mexicano, quien fuera columnista de Excélsior, dice aquí, Adrenalina, definen el camino hacia Cuatar, o Catar, dice aquí, este, ¿cuáles, cuántos más, Calderón, cuántos más, dice, en el sexenio de Fecal, le decían, Felipe Calderón, este, se edificó la bodega del Museo de Arte Moderno, pero no está equipada para guardar acervo, Efecto de la pandemia, dice, estudiantes perderían dos años de escolaridad, dice aquí en este caso, no sé a qué se refiere, y pues obviamente, para no variar, escriben hoy, Pascal Beltrán del Río, con primer término, como los directores, que siempre salen así, como que son los grandes decidores de verdades, y Francisco Garfias, para no variar, y la basura de Leo Zuckerman, el judío, dice que mexicano, más judío que mexicano, judío sionista, nada tiene que ver lo otro, ¿no? Bueno, en fin, vamos a ver qué dice aquí la jornada, en este, en esta situación, mejor periódico del país hasta la fecha, y yo creo que de los poquísimos que nos quedan, nada más que vagueros, como periódico normal, dice aquí, en este caso, dice la jornada, dice que entra la Noruega DNV, entrega la Noruega DNV, peritaje inicial, sobre el desplome en el metro, dice aquí, y que establece fallas múltiples de construcción, y volvemos a caer lo mismo, de la construcción, en el tramo de la L12, detecta uso de diferentes concretos, y deficiencia en pernos, y soldaduras, ya lo dijimos, también se hallaron fracturas, y malformaciones, y malformaciones en las traves, un comité de expertos, apoyará la rehabilitación de la línea, dice Sheinbaum, el objetivo, es que opere lo más pronto posible, y de manera segura, así está la situación, pero además, damas y criolleros, en ese tipo de situaciones, tienen que estar haciendo, cambios importantes, cuando noten cualquier cambio, en las traves, y en todo lo demás, la verdad, para eso están, los expertos, que deben estar, vigilando este tipo de, de obras, ¿no? Bueno, el Banco de México, dice, inflación, el mayor riesgo, para el sistema financiero, pasan los factores, pasan factores externos, como, el reporte de precios, y de insumos, y alimentos, dejaré mi cargo, hasta diciembre, dice, días del león, y ya que se vaya, ¿no? AMLO, en breve, dice, en breve, habrá todos los medicamentos, contra el cáncer, es tema prioritario, hay revisión, de qué falta, no, es que acuérdense, el bloqueo, con las empresas estas, y los jueces, dando, otorgándote, que tampoco se ha hablado, mucho de eso, los jueces, otorgando concesiones, los peores enemigos, han sido, quienes deberían, de ser, los más cuidadosos, porque son los que tienen, que impartir justicia, y si algo no saben, los jueces en México, es impartir justicia, son una bola, de corruptos, ¿no? Dice, Brad, dice, no basta, el informe técnico, se debe revisar, todo seguimiento, de la obra, claro, por supuesto, todo, el seguimiento, de la obra, porque, si detectas una falla, no, la corriges inmediatamente, se trata de vidas, ¿no? Bueno, dice aquí, pierde Carso, tres mil millones de pesos, tras el reporte, dice aquí, entre otras cosas, y ahí está la estructura, ¿no? Bueno, dice, obligatorias, resoluciones de la ONU, sobre desaparecidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, debe acatar tratados de esa materia, y la pregunta es, ¿cuándo la Suprema Corte de Justicia, los va a acatar, para hacer justicia? Es ese problema que tenemos, del perjudicial, nuestra cita, fue profesional, no amigable, dice Biden y Putin, no ocultan desacuerdos, sobre ciberseguridad, no, los gringos tratan de adjudicarle el ciberataque, ciberataques a los gringos, pero los gringos no aceptan que ellos sí lo hacen, pero claro, ¿quiénes son los que manejan las grandes redes sociales? Las redes sociales, damas y caballeros asentadas en Estados Unidos, que son inmensa mayoría, son verdaderamente, en términos de espionaje, y ojo, no tardan en echarle el guante, a empresas, a lo mejor, la que la está sorteando muy bien, y muy bien, lo que sea de cada quien, muy bien, lo está haciendo, este Google, Google, y todas sus empresas adiecentes, ¿no? lo que viene siendo YouTube, este, todo lo relacionado con Google, ¿no? En este caso, con este, ¿cómo se llama? Este, el Chrome, y todos esos, ¿no? Todo lo que es Google, todo, todo el corporativo, ¿no? La está librando, la está librando muy bien, porque se está convirtiendo en un sistema integral, está fallando mucho el motor de búsqueda, porque le están metiendo mucho comercialismo, y ahí es donde está perdiendo, la verdad se ha dicho, pero lo que viene siendo, las demás redes sociales, donde están tratando de manipular, como el caso de WhatsApp, como el caso de Facebook, aguas, ¿no? Se están poniendo en situaciones, también el caso de Twitter, ¿no? Entonces, están en esa situación de querer manipular, de querer, este, meterse a hacer, hacer sensores, y demás, y pues no está funcionando, ¿no? Entonces, no tardan en empezar a echarles el guante, ¿por qué? Porque entre más manipulan, obvio, es que es mayor el interés, en términos económicos, y más deben de ser fiscalizados, ¿no? por esa razón, bueno, en fin, y no sé si me explico, pero bueno, aquí está, en esta situación, se puso mucho, muy difícil, ¿no? Se sostuvieron cuatro, dice, se sostuvieron cuatro horas de conversaciones, en Ginebra, Suiza, ¿no? Y no llegaron a mucho, ¿por qué? Porque el ruso, le puso una soberana madriza, así de fácil, digo, ¿para qué les digo que no? Sí, sí, ¿por qué? Porque Biden, pues a lo mejor es una persona buena, y no sabe, este, que le vieron la cara, entonces va, a, este, a, a un encuentro, de un campeonato de box, sin haber entrenado, o le ponen una paliza, esa es la realidad, dice aquí que la indagatoria, incluya el mandamiento, dice el canciller, estoy tranquilo, y dispuesto a declarar la firma Mancera, ¿no? Él está tranquilo, él ahí están las, él esto, y obviamente, este, pues aquí no es, aquí no es Excelsior, ni nada, como para que le den champú, ¿no? López Obrador da, su apoyo político, a la jefe de gobierno, dice aquí, en este caso, para que vean, este, no, no es el apoyo político, pero bueno, así dice aquí, vamos a ver, que dice la contraportada, de la jornada, así que oídos, y bueno, mi favor, la sección favorita, siempre ha sido Rayuela, ¿no? Aunque a veces, no lo entiendo, pero, pero es que, es mucha intelectualidad, para mí, Dice aquí, Rayuela, el gesto del pueblo alemán, hacia México, debería ser ejemplo, para los austríacos, y algunos otros, saqueadores, toma, virote, tú chango, ¿no? Sí, por lo que, por regresar, está, bueno, aquí está la nota, dice, consume mexicanos, al año, 214 kilogramos, de comida chatarra, 214, hijo, no, queridos profesores, dos, digo, perdón, borro, queridos maestros, ustedes que se sienten, así con, como hechos a mano, acuérdense que a mano, también se hacen otras cosas, pero se sienten hechos a manos, porque ya estudió una escuelita, ahí, que se llama normal, y ya creen que lo saben todo, ¿verdad? Pues no, déjenme decirles, dejen de estar comiendo tanta cochinada, en la inmensa cantidad de la gente del magisterio, tienen cuerpo de támbole, es decir, así, bueno, no sé cómo decir, pero, así, para decir, mal amarrado, ¿no? Un támbole, ¿no? Es en serio, ¿por qué? Porque se agarran tragando cochinada y media, ni siquiera sirven de ejemplo, de tragazón, a sus alumnos, nada más, ni siquiera de eso sirven, caray, no, señores, no se vale, hay que ser marrano, pero no tan trompudo, ¿no? Sí, bueno, entonces vamos a ver, otro asunto, nada más que veas aquí, vamos a ver, esta situación, dice aquí, consumen mexicanos al año, 214 kilogramos de comida chatarra, dice, dice, es la nación con más ingesta de productos ultraprocesados, en el mundo tiene el cuarto sitio, señalan especialistas en alimentación, vivimos una paradoja, se combate el hambre, pero crece la obesidad, dice, una mejor nutrición favorece que se fortalezca el sistema inmune, y por eso hubo tantas muertes, ah no, pero fue culpa de López Obrador, dicen los pripanatos, ¿no? qué pena, pero volvamos, eso es lo que dice aquí, ¿no? bueno, eso es para que nos pongamos a pensar, México se caracteriza por tener, y por tener, bueno, aquí en el norte no tanto, y en el noroeste menos, ¿no? pero aquí en México en general, se come muy bien, hay comidas para dar y regalar sensacionalmente ricas, sabrosas, y etcétera, y muchas comidas, este, que se han ido perdiendo, precisamente por la ingesta de este tipo de basuras, ¿no? de comidas, pero ojo con esta parte, no sé qué hacíamos comiendo tantas basuras, por ejemplo, aquí, yo llego a un lugar a comer, damas y caballeros, y lo primero es, este, qué aguas frescas tienes, o aguas natural, o jugos, por ejemplo, ahí con Álvaro Aspeite, es una belleza, llegar ahí con el Álvaro, este, y te tomes un jugo, que te duele, este, el riñón, ah, ¿sabes qué? o una molestita, te vamos a dar esto, ¿no? este, para ahí, pero toma mucha agua, etcétera, ¿no? este, o lo que sea, es algo riquísimo, ah, no, la gente llega, y pide su botellita, en lugar de tomarse un jugo de naranja, va y compra un, este, un, este, ¿cómo le llaman? un Big Light, o sea, ahí tienes Jamaica, o de naranja, o de pera, o de lo que quieras, de fresa, de lo que sea, hay jugos, hay un montón, ah, no, mejor vas por tu Big Light, de mango, caray, de, de lo que sea, finalmente son saborizantes, ni siquiera tienen lo que dicen ahí, ¿pero por qué haces ese tipo de cosas? no sé, ¿que está muy sabrosa? sí, la están haciendo precisamente para que sepan sabroso, pero no te va a dar nada a cambio, no te va a nutrir, si tu organismo necesita nutrición, y si te lo estás nutriendo, le estás metiendo algo sabroso, qué bueno, pero si no lo estás nutriendo, lo estás contaminando, porque es algo sabroso, pues entonces no te quejes, que al rato, este, tengas un cáncer, si por sí, a cualquiera nos puede dar, que tengas un cáncer, y al rato vas a exigir a los demás, que te ayuden para, con lo del cáncer, y vas a exigirle a todo mundo, cuando el responsable de ese cáncer, eres tú, porque nunca oíste esas cosas, la verdad sea dicha, y cuánta gente lo veíamos diciendo, que se empinan las grandes cantidades de botellas de sodas X, todas en plástico cancerígeno, y allí les estamos diciendo, no consuman, y ahí van, bueno, ahí está, nada más para que ustedes, enormen en su criterio, bueno, volviendo a Rayuela, dice que el gesto del pueblo alemán, hacia México, debería de ser ejemplo, para los austríacos, y algunos otros saqueadores, ¿no? bueno, ¿por qué? porque se refiere a esta nota, damas y caballeros, que tenemos aquí, que dice que devuelven alemanes, 34 piezas arqueológicas, dice aquí, fíjense la importancia que esto tiene, damas y caballeros, dice que las obras, fueron entregadas por ciudadanos, de manera voluntaria, y recibidas, en la embajada de México, en Alemania, informaron, el canciller, Marcelo Ebrard, y la secretaria de cultura, Alejandra Fraustro, son piezas, mayas, y otras, procedentes de las costas, del Golfo de México, y el altiplano central, así como de Colima, y Nayarit, ¿no? ahí están, precisamente, algunas obras, que no estaban, dentro del acervo, por ejemplo, este, podríamos decir, que es más, común, por decir algo, no, no lo, no lo recuerdo ahorita, qué cultura sea, pero es más común, este tipo, pero estás hablando aquí, a lo mejor, incluso de una mujer, ¿no? cosa rara, pero esta cabeza, este, que es más, este, relacionada con la, la cultura maya, esta es única, damas y caballeros, o sea, no ha habido, o este, aunque ha habido, muchas cabezas mayas, esta tiene unas, características especiales, ¿no? por ejemplo, y por eso, cuando las mostraron, pues esta se llevó, este, vamos a decir, este, la mayor, este, como podemos decir, la mayor atención, de parte de quienes, tomaron las imágenes, ¿no? bueno, ahí está, y esto nos hace ver, que, que bueno que lo hace, Alemania, ¿no? este, da una muestra al mundo, de honestidad, en ese sentido, bueno, en fin, ahí está, mientras otros países, no lo hacen, ¿no? pide a varios países, endurecer medidas, dice, la organización, la, la OPS, o es la organización, eh, Panamericana de la Salud, incluye a México, en el alza del C-19, la Secretaría de Salud, confirma tendencia, ascendente de contagios, en siete entidades, anuncia AMLO, sorteo especial, en la lotería, será el 15 de septiembre, con 22 premios, en la lista, un palco, en el estadio Azteca, y una residencia, en el Pedregal de San Ángel, oh cielo, león, dice aquí, opinión, dice, Napoleón Gómez Urrutia, en el día, escriben el día de hoy, en la jornada, Napoleón Gómez Urrutia, Mario Patrón, Tatiana Cel, dice, Abraham Nuncio, este, Víctor M. Quintana, John Sacks Fernández, Ángel, eh, Guerra Cabrera, este, Enrique Galván Ochoa, Julio Astillero, digo, Julio Hernández López, Carlos Fernández Vega, y Miguel Ángel Velázquez, damas y caballeros, nos vamos acá, a lo que viene siendo, 24 horas, como dijeron los polivoces, pichicateando el tiempo, persiguiendo sus sueños, dice aquí, y dice, del aula, a los escenarios, dice aquí, la productor de Catroa, Catroa, surgió como un proyecto, de alumnos, de la FES Aragón, de la FES Aragón, hoy, llega, con siete mujeres, al foro Shakespeare, dispuesto a conquistarlo, dice aquí, no sé quién sea, pero ahí está, dice, pernos mal soldados, y colocados al azar, entre las causas, sí, fue negligencia, pero de quién, el desplome, de un tramo, elevado, de la línea dorada, del metro, se debió, a fallas estructurales, desde que se construyó, y no por falta, de mantenimiento, de acuerdo, con la fase 1, del peritaje, de la empresa, contratada, por el gobierno, de Sheinbaum, entre los hallazgos, se encuentra, que hasta, una estructura, parchada, con pedazo, de varilla, las decisiones, sobre la obra, fueron colegiadas, Ebrard, pide, dice, Ebrard, pide Mancera, no politizar, la investigación, aún, no hay, responsables, legales, identificados, así, está el asunto, y vámonos, a ver, qué más trae aquí, 24 horas, dice, a cambiar, ustedes, este barquito, oh, si, yo le quiero la mitad, no, lo quiero mitad, para obtenerlo, ahí en Sanfelo, en el muelle de Sanfelo, ah, pues no tiene, verdad, bueno, allí en el, en el, este, en la marina de Sanfelo, ah, tampoco tiene, verdad, oh, cielos, bueno, en las caguamas, de ahí, donde hacen caguamas, seguido, ah, no, no, hacen, acá en la sol, todo el mundo lo sabe, pero nadie, nadie lo sabe, no, oficialmente, nadie lo sabe, pero todo el mundo, muchos funcionarios, van a comer caguama, pero nadie lo sabe, no, no se va, dice aquí, maestro rural, sin registro, se impone, en Tepos, 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 como me da, pero, es la, más la inseguridad, que otra cosa, dice aquí, este, maestro rural, sin, es que, me da risa, porque dicen así, es un profesor rural, pues, así de fácil, dice, Adalberto Reyes, Ávila, tiene 36 años, 11 de ellos, dedicados a la enseñanza, en el pasado proceso electoral, buscó el apoyo de algún partido, para contender, por la alcaldía del municipio, oaxaqueño, sin mucha suerte, sin embargo, este no fue, este no fue necesario, y obtuvo la victoria, solo, dice aquí, en este caso, así se fue como candidato independiente, damas y caballeros, así como lo hizo Fernanda, lamentablemente, Fernanda, este, no se, no se lanzó, este, finalmente, Fernanda, tiene más posibilidades, pero, lo que más me preocupa, es que, un partido como Morena, no se fijó en personas así, o sea, debieron, tienen el poder, si yo fuera el dirigente local, de Morena, reviso, gente valiosísima, y la pongo de candidatos, no agarrar improvisados, no, pues improvisados, para qué, no, y sobre todo, gente demasiado joven, que no tiene experiencia, en el ámbito político, que la estás mandando, a que se maree, no, dice que hacen alianza, con Ago, en la mira de gobernadores, electos, no, dice, yo creo que, es una payasada, eso decir, que van a desaparecer, la con Ago, la con Ago, debe de prevalecer, ahora con la gente de Morena, porque hay que codiarse, con la gente de los, de los otros partidos, claro, hay que hacer política, no hay que llegar imponiendo tonterías, no, y además, mucha de esta gente, ni siquiera tiene experiencia, en el ámbito político, no, dice, aquí vuelven barcos, tras 15 meses de inactividad, en el turismo, de cruceros, por la pandemia, ayer se reactivó, la llegada de embarcaciones, dice aquí, en este caso, está el aventurer, el adventure of the seas, oh my god, dice aquí, este, senadores de oposición, impugnan, la ley Saldívar, dice aquí, hasta la bola de idiotas, no, qué brutos, ¿cuándo se van a poner las pilas, y hacer las cosas, con, con, con capacidad, con, no con, el, me voy a oponer, a lo que es, a lo que opongo, que lo que propongas, me vale, que está a favor del país, me vale, está en contra del país, me vale, o sea, finalmente, les vale, lo único que quieren es, oponerse, eso es ridículo, no, bueno, dice, alerta, tercera ola de COVID, en septiembre, dice aquí, entre otras cosas, se escribe Adrián Trejo, en 24 horas, nos vamos, a ver, qué dice, el pasquín infame, aquí lo tenemos, en toda su pasquines, y toda su infamia, no, crece desaprobación, de AMLO, y Sheinbaum, en la Ciudad de México, ajajaja, y ahí está, no, no está creciendo, una desaprobación, y desaprobación, dice aquí, entre otras cosas, aprueba o desaprueba, la forma, en que está haciendo su trabajo, este, Andrés Manuel López Obrador, ya bajó, al 42, y la desaprobación, al 53%, y acá, Claudia Sheinbaum, ya, ya, este, bajó, al 53%, y subió, este, el 40%, de desaprobación, pero López Obrador, me lo ponen, como lazo de cochino, quien, él deforma, dice, diversión, por partida doble, Disney, Pixar, dice, apuesta a una aventura, de un par de monstruos marinos, que exploran el mundo humano, dice aquí, bueno, a ver, qué pasa, dice acá, en esta, en este periódico, Pasquín Infame, dice, primero los ricos, Gonzalo Hernández, de Icona, explica, quienes han ganado, en los cambios, con el gasto público, en este sexenio, oh my god, dice acá, en esta situación, fallas estructurales, faltan pernos, dice aquí, y mala soldadura, provocan el accidente, dice aquí, o si están mal hechos, pues así está la cosa, dice, serán, serán de juicio a septiembre, dice, alertan, vienen apagones, alistan cortes de energía, para evitar colapso, en todo el país, y bueno, y las, y energías limpias, entonces, que no haya apagones, y los responsables, proyecto de ejecución, Marcelo Ebrard, Mario Delgado, Francisco Bojorquez, y Enrique Horta Casitas, mantenimiento y operación, dice aquí, Miguel Ángel Cheinbaum, Miguel Ángel Mancera, Joel Ortega, Jorge Gaviño, Claudia Cheinbaum, y, este, Florencia Serranía, dice aquí, esos son los de mantenimiento y operación, dice aquí, acusan a maestros, y deslindan a todos, dice aquí, en el caso específico de esto, dice aquí, el PASQUINI Infame, ruedan problemas, dice aquí, este, hallazgos de tres, empresas internacionales, sobre la línea 12 del metro, dice ayer, y aquí está, el PASQUINI Infame, regodeándose, ¿no? Y ahora gastan, 66 millones de pesos, en remodelaciones, dice aquí, sigue el derroche en San Lázaro, dice acá, en este caso, tendrá, cámara voto millonario, dice julio del 2012, este, diciembre del 2016, dice 92 millones, julio del 2016, 8.1 millones, para renovar alfombra, en el 2019, 2020, 144.6 millones, para retiro de fachada, de 2013, y, e instalación de nuevas, diciembre del 2020, 13.6 millones, para dos megapantallas, de registro, de asistencia, y votación, así, así está, el congreso, de la unión, damas y covirus, en fin, eso, lo que dice, el PASQUINI Infame, nos vamos a ver, qué dice, milenio, y dice, milenio, que escribe, Jorge Zapata Patterson, los López Obrador, López Obradorismo, restauración, o transformación, dice aquí, Carlos Tello Díaz, dice, junio 6, nutrida participación, y victoria para el INE, dice aquí, Maruán Soto Antaki, dice, siete millones de balas, robadas en el sistema, de folclores, dice aquí, no, de balas robadas, en el sistema, de folclores, pues no sé, qué será eso, pero ahí está, dice, peritaje preliminar, Riobó, en el equipo técnico, para rehabilitar la obra, Ebrard plantea, que toda decisión, se tomó de forma colegiada, y Mancera, se declara, con la conciencia tranquila, dice, línea 12, todo falló, soldaduras, construcción, pernos, traves, dice también, ausculta la UIF, al gobernador electo, de San Luis Potosí, dice aquí, entre otras cosas, dice, Banorte, y Google, dice aquí, Claude, dice, van en pos de servicios, a la medida, del cliente, dice aquí, en este caso, bueno, Banorte, y Google, así de que, así está la alianza, y bueno, dice, juego de espejos, Rusia y Estados Unidos, le bajan dos rayitas, dice, Rusia y Estados Unidos, le bajan dos rayitas, risas, apretón de manos, e intercambio de elogios, retrataron la reunión, Putin, Biden, y dejaron, la temperatura, a la, ¿qué? la temperatura, a la relación, salvo, en el tema, Ucrania, por los gobernantes, los gobernantes, repusieron, ¿qué? repusieron, embajadas, y extendieron control de armas nucleares, en tanto, Texas anunció recursos para su muro, ¿no? entre otras cosas, para que vean ustedes, que los gringos, no solo están en una situación muy grave, sino que, la están, ahora sí que se la están cajeteando, el problema que nos llevan entre las patas, ¿no? dice aquí, campus, el impacto a futuro, de la enseñanza en curso, ¿no? en esta cosa, y ahí está, si usted quiere perder el tiempo, lea la basura, en este caso de, Carlos Marín, uno de los, seres humanos, más cochinos, bueno, no sé si sea humano, o sea desgraciado, ¿no? dice, Biden y Putin, abren vía de acercamiento, con pactos, a regañadientes, dice aquí, en este caso, y ahí está, esta situación, dice, el presidente de Estados Unidos, y Rusia, se reúnen en Ginebra, y acuerdan retorno de embajadores, consultan, dice, extender pacto nuclear, mantienen diferencias, sobre ciberseguridad, y derechos humanos, ¿no? Putin acusó a Washington, de financiarlo, a la oposición, para debilitarlo, como adversario, si lo dijo, y les dijo, este, cuando hablan de derechos humanos, y les dice, y Guantánamo, no, eso le puso en la madrina, ¿no? Feo, 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 un gol, pasazo, les pegó durísimo, Vladimir Putin, la verdad se ha dicho, ¿no? dice, Biden amaga con, sí, ciberataques, dice que sus servicios de inteligencia, atribuyen a Moscú, y la vulneración, de los derechos humanos, no, no, ni sin argumentos, ¿por qué? porque les dice, y los ataques, y los derechos humanos, y les dice el otro, Guantánamo, y dice, y oigan, que los derechos humanos, y que, que allí, él, 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 él explicó, qué es lo que pasa con este, el opositor, que hizo todo un show, así, al estilo de la derecha mexicana, hace todo un show, para que digan, véanme, cómo me van a reprimir, y toda la cosa, así, así de tonto, ¿no? Pero, y le dice, y la casa blanca, y este, y Guantánamo, y le ponen, y que los derechos humanos, no, 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 por todos lados, le puso una paliza, ahí están, insisto, yo, Biden, fue sin nada, nomás que con sus dichos, y pues no, no habrá cacería de brujas, ni impunidad, dice aquí, el gobernador, electo de Michoacán, damas, y caballeros, este, este, Alfredo Ramírez Bedoya, proceso de liquidación de partidos fugaces, arranca, dice aquí, detectan deficiencias en pernos, soldaduras, etc, etc, señala falla estructural en el colapso de la línea 12, ¿qué más tenemos que escribir? Javier Zulúr, dice aquí, es juicio de los expresidentes, Bernardo Bolaños, dice, nuestra cabezota, y los otros animales, dice, Gabriel Morales, la caída de Netanyahu, dice aquí, entre otras cosas, y aquí viene todo relacionado con esto, dice, de la línea 12, dice, alerta con Ducef, por alza de 89% en fraudes virtuales, Rifan, Palco en el Azteca, etc, ¿no? eso ya lo comentamos, pero bueno, así está la cosa, ¿qué más tenemos acá, damas y caballeros? Oh cielos, déjenme decirles aquí, que lo que sigue, en términos, es el economista de informativos, es el economista, uno de los mejores periódicos, de este rollo, lástima, que es la misma característica, de The Economist, ¿no? Bueno, vamos a ver, qué dice acá, el economista, dice aquí, que finanzas y dinero, mejoría económica sostenida, y estímulos desafían a México, para atraer inversión, morosidad, de la banca, se mantiene baja, y en rangos manejables, dice Bajico, entre otras cosas, y bueno, dice aquí, en primer plano, se ubicó, en el lugar 55, el ranking de, el IMD, no, dice, dice de IMD, ahorita lo vamos a ver, dice, el índice mundial de desarrollo, o algo así, y dice aquí, que México, pierde competitividad, llegó a su nivel, más bajo, en 24 años, dice, que en los últimos, cinco años, retrocedió, diez lugares, en el ranking general, y bajó, en diez, de los veinte, indicadores, que lo componen, dice, destaca en fuerza laboral, calificada, y costos, pero, con, con baja, con baja nota, en capacidad, de gobierno, dice aquí, es, dice, en el, cómo se llama, tecnología, no, lo entiendo aquí, avance del IEPC, dice, atreverá a la bolsa mexicana, de valores, más inversión, ayer se enlistó, en bolsa, la firma de servicios financieros, alterna, dice aquí, para que usted, norme su criterio, dice acá también, este, vamos a ver, dice, Canasintra, pide a AMLO, desistir de reformas, a la industria eléctrica, dice, para fortalecer, la CFE, desistir de reformas, no, estás tan, pero como operados del cerebro, no, o sea, no puedes, estar, estarte, si bien, sirviendo la Comisión Federal de Electricidad, y haciéndola, sobreexplotándola, no, pues qué chulada, no, pues si no, es que, la reforma en la energética, no, este, la está partiendo, por qué no hacen, este, lo que se debe hacer, lo que se hace en todos los países, ah, no, aquí todos los tenemos que financiar, que a todo dar, no, no, pues no funciona, desarrollo del C-19, viene aquí, en este caso, la información que tenemos relacionada sobre, pero aquí lo que se destaca son la cantidad de vacunados, o sea, la fecha llevamos 38 millones 248 mil 562 vacunados, damas y caballeros, ya, dosis con, dice, contra el C-19, PES, PESO sufre, tras anuncio de la FED, dice aquí, el anuncio de la FED, de que promoverá, su tasa de interés, en el 2023, este, no pasó, inadvertido, para el mercado cambiario, y afectó la paridad del peso, frente al dólar, en este caso, bueno, ahí están, los indicadores, etcétera, dice, la línea 12, peritaje revela fallas en la estructura, baja acción de Carso y Alström, tras el reporte, dice, el reporte revela mala prevención, dice, así es, Brady Mancera, pinta en sus rayas, y están las cosas, damas y caballeros, es lo que trae aquí, el economista, y nos vamos a ver, este, qué dice el uno más uno, no, pues no tiene caso ver el uno más uno, porque, miren, para no variar, no está, Manuel Velasco pagó, 60 millones, empresa fantasma en la estafeta, critica AMLO, suspensión de cuentas en redes sociales, sí, la verdad, sí, esto es gravísimo, por ejemplo, a nosotros nos tumbaron mucho trabajo en Facebook, pero mucho, y nos quitaron los grupos y todo lo demás, no, dice acá, será utilizado para adiestramiento lujoso, y extenso rancho de Duarte de Ochoa, dice, este rancho de Duarte, Duarte de Ochoa, a Cedena, damas y caballeros, será utilizado para adiestramiento, me parece muy bien, en esta situación, vean ustedes, todo esto que le tocó a esta basura, no, y miren ustedes, sensacional rancho, no, dice aquí, peritaje a la línea 12 del metro, detecta seis fallas en la construcción, dice acá, prevé Ricardo Monreal, otra vez, intensa agenda para la decimoquinta legislatura, digo, de la sexagésima quinta legislatura, o la legislatura sesenta y seis, sesenta y cinco, ya nos quitamos de bronca, no, por si usted no entiende estas partes, bueno, aquí está, damas y caballeros, esta situación, bueno, ahí está, pero es que me cae gordo, estarle viendo la cara de idiota, hasta del Ricardo Monreal, todos los días, en el uno más uno, con donterías, dice aquí, en este caso, el heraldo, dice, falla la estructura, provocó el derrumbe, punto, así de fácil, no, meterse que los pernos, y ya, ahí viene la notalera, la 4T tiene amplia baraja, dice, presidencial, dice Morena, buscan regresar el INE, regresar el INE al Estado, dice aquí, el coordinador de la bancada de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, elabora la propuesta, en tanto la oposición, se dice abierta a las reformas, pero pone condiciones, miren, la manera más fácil, es que haya un Consejo Nacional, nada más, que no tenga ninguna labor, más que una especie de Consejo Nacional, para revisar este proceso, punto, nada más, el CONAPO, debe de manejar lo que viene siendo, o sea, todo lo que es el registro, federal de electores, pasarlo inmediatamente, a lo que viene siendo, el CONAPO, que es el que maneja, la CURP y todo lo demás, y a quitarse de las credencialitas, esas mamonas, de que por ejemplo, yo no puedo cambiar la credencial ahorita, que porque, este, porque tiene un error en mi nombre, cosa que al principio, les valió un soberano cacahuato, y le ponen, ponen mal el nombre, bueno, hay que corregirlo, les lleva uno, todos los documentos, de que uno es uno, y los señores, no lo aceptan, que porque tienen que ser recientes, que porque, una sarta de estupideces, para demostrar, que uno es uno, idiotas, y luego llegas, con la gente, que te piden, que te sirva de testigo, y resulta que revisan, y que está vencida, su credencial, es decir, que esa persona, no es, fíjense, nada más, que imbéciles, estos idiotas, del Instituto Nacional Electoral, no se puede ser más estúpido, pero es así, para las tanzas, y las pequeñeras, para eso si están pintados, pero son tan idiotas, pero tan idiotas, que con nada, les puedes comprobar, si no están, las cosas según ellos, vigentes, ah no, te sirve un título, ni un certificado, este, de estudios, que tenga tu foto, y todo, ¿por qué? porque no es vigente, hazme el refabón cabor, pero eso te piden acta de nacimiento, así de estúpidos, son el Instituto Nacional Electoral, así de idiotas, y de estúpidos, bueno, en fin, vamos a ver qué pasa, dice aquí, buscan regresar al, el INE, al Estado, dice aquí, el coordinador de la bancada, de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, elabora pues la propuesta, me parece, formidable, ¿no? este, dice acá en especial, que, las, las, la Secretaría de Agricultura, dice a la baja importación de maíz, y dice aquí, el embajador de Marruecos, estrecha lazos con México, dice acá, y aparecen, quienes replantean la Conago, dice aquí, en esta cosa, y ahí están, las nuevas luminarias, y está el carezapo, en la, en medio, como que si él fuera, la gran caca, ¿no? ¿Qué está haciendo ahí el carezapo? O sea, el carezapo no tiene nada que ver, hacer ahí, pues es el dirigente morena, pero, ¿qué hace ahí? Y la gorda Citlali tampoco, hicieron un pésimo trabajo, ¿no? Bueno, ahí está, y claro, Mario Carezapo a un lado de Marina del Pilar, tal como se los dijo aquí, llega Carezapo, y todo va a ser para Marina del Pilar, todo, 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 por todos lados, desde el principio, él la puso como candidata a la diputación, después, él mismo pugnó para que fuera candidata a la presidencia municipal, y ahora, la hace, la candidata a gobernador, a gobernador, y ahí está, ahora, ya como gobernador electo, qué pena, pero así, así de predecibles, y de tonta está la política en México, ¿no? Y la gente valiosa, que puede aportar muchas cosas, ausente, de todo el sector gobierno, gente que le puede ayudar a López Obrador, no está considerada por su propio partido, así de, porque su propio partido tiene obtusismo, ¿no? Bueno, así están las cosas, vamos a ver qué dice acá, el periódico, este no lo vemos, este, creo que este, que es el financiero, este sí lo vemos, no sirve para nada, pero aquí lo tenemos, de todas maneras, dice, clima extremo mata cultivos, y centroamericanos no tienen otra que huir a Estados Unidos, dice aquí, él dice, esto de la sobreexplotación del, ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? del suelo, ¿no? pues en pobreza, dice, Banxico enfrenta riesgos, el sistema financiero, dice acá, excluye líneas de investigación en el dictamen, creará Ciudad de México, comité técnico para rehabilitar la línea 12, dice, experta en energía, examina desplome, de la línea 12, dice, ABM, llama a la banca, a no, a bajar la guardia, en la, este, recuperación de México, esa es la asociación de banqueros de México, ¿no? dice aquí, este, presiona la, la FEDA al peso, B, crecimiento de Estados Unidos al alza, y aumento de, de tasas, dice aquí, experta en energía, examina desplome de la línea 12, dice, frente a frente, Biden y Putin, tras la, tras fricciones, persiste desconfianza, persiste desconfianza, Joe Biden y Vladimir Putin, en tensa reunión, logran pequeños avances, como regresar a, a sus embajadores, dice aquí, y bueno, ahí está la situación, ¿qué más tiene aquí este periódico? hoy escribe, fíjense nada más en el financiero, Leonardo Kurchenko, y Pablo Iriart, ¿no? ¡Ut! Bueno, el Kurchenko todavía, pero el Pablo Iriart, es una basura el tipo, ¿no? Bueno, esta no lo vemos, ah, hoy es, hoy es jueves, hoy es jueves, de eje central, si aquí está, escribe, Hania Nobel, no, el PRI, en el nuevo verde, dice, dice aquí, Juan Antonio Leclerc, dice, la tentación del perfeccionismo moral, Irene Muñoz, dice, que, que puntadón, declaración, declaración de punta cana, no sé quién será, pero bueno, ahí está, Luis M. Cruz, dice, prioridades en la agenda global, dice, en eje central, dice aquí, ¿qué? Este, ¿qué nos trae aquí, esta parte dice, reto para los más vulnerables, acceder a una vacuna contra el C-19, un desafío para la población en situación de calle, dice aquí, aprobación en picada, dice, los recientes, los recientes declaraciones de López Obrador, complican cada vez más su defensa en redes, dice aquí, en este caso, dice, acuerdos de paz, en paz, Morena ganó 46% de los ayuntamientos más violentos, donde hubo mayor presencia del narco y apuntó siete de dos estados con más violencia política en toda la elección, dice aquí, dice aquí, en esta, es lo que dice aquí, ¿no? dice, el reacomodo del partido del crimen, así de fácil, el reacomodo del partido del crimen, dice, ojo con esta parte, fíjense, lo está diciendo este periódico que se llama, es que se supone es un semanario, que se llama este eje central, hasta ese nivel llegan, fíjense nada más, que grave, que patético, no vemos los soles ni la prensa, vamos a ver el narco periódico, ah, digo, la verificación de hoy, aquí está verificación de hoy, y esto le ponen más enjundia a lo que viene siendo acá, el caso de la, de la, crónica, digo, de la, este, de la reunión de, este, de Rusia, Estados Unidos, y dice aquí, que sellan una paz fría, Biden y Putin pactan el regreso de embajadores, y evitar una guerra fría, pero la desconfianza persiste, dice aquí, falla estructural, causó la tragedia del metro, deficiencias en soldadura y concreto, peritaje noruego, dice aquí, en este caso, crónica cumple 25 años, si viene lo mejor, oh cielo, dice, aquí está Jorge Caguachi, ahí está, este tipo, no, este, vamos a poner una, por eso le digo que es la verificación, no transitarán las reformas de AMLO, dice la oposición, fíjense nada más, no, porque, porque se nos da la gana, no van a transitar, así, de sencillo, no, dice, gobernadores de Morena, por refundarla con agua, no, sean tontos, no, o quieren asustar el, digo, hay que hacer cambios en un momento determinado, pero una vez, aprendan, es que quieren hacer cambios, y todavía no aprenden a andar, y además con una bajísima experiencia política, la verdad se dice, no, entre otras cosas, bueno, en fin, detallitos que tiene la Baudelia, damas y caballeros, oh cielos, ahí estoy a punto de estallar, de los tornudos, pero bueno, vámonos, qué dice aquí, este, ovaciones, destina a Texas 250 millones de dólares para el muro propio, pero no, es que Donald Trump era muy malo, no, gobernadores de Morena matan a la Conago, dice aquí, coincide peritaje con la publicado por el de New York Times, dice, coincide peritaje de lo publicado con el New York Times, mala construcción y falla estructural, causan la caída de la línea 12, pega peritaje, aspiración del 2024, de Brad, dice aquí, corrupción, en la Ciudad de México causó el colapso, dice un abogado, va otra rifra, dice, hasta palco de Azteca, dice aquí, hasta el palco de Azteca, dice acá, dice, adelanta a INE, y elimina a tres partidos basura, dice aquí, en este caso, bueno, tres partidos basura, dice aquí, primer crucero en el año, y ahorita estuvieron eliminando al partido de Felipe Dote, también, ¿no? o sea, como partido basura, aquí está, dice, primer crucero en un año, dice, exista, este, sí, fue filtración, dice aquí, Edía Ávil Alberto Montoya, José Antonio Chávez, y Fernando Fuentes, son los que escriben aquí, en este, ovaciones, este, no lo vemos, ¿qué más tenemos acá? es todo, damas y caballeros, ahí lo dejamos, porque, lo demás, es lo de menos, damas y caballeros, respecto a lo que tenemos, en nuestro recorrido informativo, de lo que viene siendo, en este caso, particularmente, que, algo muy importante, estamos hablando, particularmente, de lo que viene siendo, en esta situación, socio-ocuménica, este, estoy sacado de onda, sí, en esta situación, socio-ocuménica, este, nuestro recorrido informativo, de hoy, jueves, 17 de junio, del 2021, de los periódicos, de corte, nacional, así de fácil, y así de sencillo. El primer proyecto, que tenemos, como prioridad, es hacer una casa, el adulto mayor. A una estancia, donde, asista, a un trabajador, que no tenga, en sus últimos momentos, de su vida, quien los asista, que no tenga, familiares, o teniendo familiares, pero que no, se estén haciendo, cargo de él. Nosotros, tener, una estancia, de esa naturaleza, es un proyecto muy noble, un proyecto, que todos mis compañeros, la verdad, que tienen muchas ilusiones, para concretarlo. que no quiere entrar aquí, ni modo, así está la cosa, bueno, así está la cosa, olé, donde está.